Gracias por ver el video. Yo no lo vivo como un problema indeseable, sino como un problema, como algo, como un privilegio, como algo hermoso. Me ha hecho tanto bien ese cuadro que nadie lo puede saber. Creo que mi necesidad y mi vuelta a pintar, a representar la figura humana en la pintura, en gran medida es por la escultura que me ha hecho una mano constantemente, no se ha interrumpido la pintación humana gracias a la escultura. Y por esta pintura que yo le he trabajado, que es un recorte entero, que ahora me di cuenta que ha estado todo el tiempo señalado en un lugar hermoso. Yo ahora pienso que no he pintado en mi vida una figura, quizá en el año 53 a mi hermana leyendo, una figura completa. Yo eso, no voy a decir que me avergüence, pero me asombra. Me asombra que me haya dibujado, me asombra que me haya escupido, y que sin embargo haya tenido tanta, no pereza, sino tanta desconfianza de entregar, de que la pintura le sirviera para representar una persona humana, una persona humana, un ser humano completo. Aquí, en ese cuadro están cinco, y me parece fenomenal, extraordinario, cuando pasen unos días y ordenen el estudio y descanso un poco, yo no estoy cansado, pues continuar el cuadro. Lo tengo en casa, ahora está el estudio muy vacío, y lo continuaré encantado. Y es como la puerta que me ha abierto una de las puertas, de las dos puertas, para volver, para iniciarme en la figura humana, a este momento. Y es muy importante que diga, el placer que supone para mí, cada vez que he pintado en ese cuadro, cuando he disfrutado, queriendo a esa persona cerca, aunque sea por las vidadas, por las copias, al trabajo natural, todo lo que he pensado en ellas, como he pintado sus manos, sus piernas, sus zapatos, sus ojos, su pelo, la cantidad de tiempo y de vida que yo he entregado a esa relación. Eso no se puede saber, y para mí ha supuesto algo de verdad y de importante. O sea, que me voy a seguir enseguida. Gracias.